Hola chicas y chicos, bienvenido un día más al canal. Me he venido al centro comercial para... Bueno, me he venido no, más bien vamos al centro comercial porque os quiero grabar toda la decoración que hay en primar. Estamos a veintitantos de septiembre, finales, finales de septiembre. Así que lo voy a tener todo fresco, fresco. Si te gustan este tipo de vídeos, apóyame mucho en el vídeo para que siga haciéndolo. Me siga viniendo al centro comercial y os siga grabando todo. Quiero buscar a ver si hay cositas de otoño en primar de decoración que llevo un montón sin ir. Y pues eso, voy a grabar toda la cosa de la sección de hogar y de decoración de primar. Así que si no te quieres perder este vídeo, quédate que comenzamos. Bueno chicas, entramos a la zona de decoración. Lo primero que me llama la atención es esta mantita, es finita pero es hora de entretiempo en rosa. Me parece muy mona, muy bonita. Por aquí pues eso, aquí me encuentro un cojín a 12 euros, así como estilo rústico. La funda de la cama ya la estáis viendo, el muradito. A ver qué más cositas nos encontramos. Aquí están los típicos cojines de corazón de pelitos que están siempre a 4 euros y los traen temporada tras temporada. Estos no fallan nunca. Y estos cojines me gustaron mucho porque tienen como un tono así en azul marino y verde y salen a 12 euros. Son bastante grandes. Ahí os enseño este. Bastante, bastante grandecito. No sé si, creo que serán de 50 por 50. Y por aquí las mantitas para el sofá, las que ponen todos los años por esta fecha. Ya, pues eso, en este verde agua que le va muy bien con el cojín que os he enseñado. Tiene un precio de 6 euros. En azul, en negro, en rosa, en mostaza, en beige, los tenéis en varios colores. Y luego también a inicio de temporada, ahora en septiembre, ponen la almohada. Que estas salen a 10 euros cada una. Esa era de... Este es Memory Foam y la otra era como de Biscolactica. O aloe vera, ponen. Por aquí tenéis la funda nórdica. Esta sale a 25 euros de 2 por 2. 2 metros por 2 metros. Y tenéis de varios tamaños. Dependiendo del tamaño, pues tiene el precio. Las mantitas estas finitas, como las que he visto antes, rosa, 11 euros. Las tenéis en gris, en crudo y en rosita. Y tiene un tacto, la verdad, muy agradable. Por aquí, ¿qué más vemos? Cojincitos. En rosa, en gris y en beige. Y también tenéis las fundas de cojín, que es una acción muy buena. 3,50 me parecen súper económicas. Este amarillo mostaza me gusta mucho para el otoño. En gris, verdecito. Y por aquí a ver qué más cositas vemos. Estos son servilletas para la mesa de tela. Por aquí, estos cuencos me gustaron mucho porque eran como una vajilla antigua, como rústica. El cuenco sale a 7 euros, que no es excesivamente barato. Y estas dos cestitas de mimbre a 14 euros. Trae otra más pequeña adentro. Mirad, estos son los platos compañeros, digamos, a la vajilla. Tiene un precio de 6 euros cada plato. Por eso digo que no me parece excesivamente barato. Y por aquí tenéis también cuenquitos en azul marino. Los salvamanteles, esto es marrón. Colores muy otoñales. Vienen como en pack de 4. Por aquí, este jarroncito o lecherita, no sé para qué puede servir, pero es también de la misma temática. Esta es una bandijita, que esta está a 7 euros. Y por ahí las jarritas estas que os digo. Por aquí más cosas de cocina. Tapes con la tapa de bambú, para poner los cubiertos, para el agua, vasito. Y a ver qué más nos vamos encontrando. A ver, aquí viene la sección de velas. Estos saquitos, la verdad, es que no... Intenté tocarlo a ver qué es lo que era, pero no... 2,50, pero no sé qué es lo que llevaba adentro. Ahí viene un dibujito. No sé si vosotras sabréis para lo que es. Si lo sabéis, ponedmelo en comentarios. Mirad, las velitas estas de calabaza, muy cuqui, a 2,50, pero me parecía que era un tamaño muy pequeño, que tampoco eran gran cosa, para 2,50 euros. Me parecían caritas. Las tenéis en blanco y en dorado. Y por aquí las típicas velas con cristal, con el tarrito de cristal, que el tarrito merece la pena lo que vale la vela. Son 7 euros, pero luego lo podéis utilizar de joyero. Y me parece que queda monísima. Y por aquí tenéis micados con bajada de precio, con etiqueta roja. Son ambientadores, una velita y un micado. Y eso. Lo tenéis en oferta. Y aquí, pues más velas, más ambientadores. Y más micados también. A ver esta velita, qué precio. Son de las pequeñitas, 3 euros. Y esta es muy bonita, el tarro, a 5 euros. A ver qué más cositas. Esto parece que también es como un micado, pero la caja, la presentación me encanta. Pero 16 euros. Que no sé yo, no sabes si dura o no dura el olor. Lo veo bastante elevado el precio, sin saber si va a funcionar o no. Y por aquí más micados, más ambientadores. Esto me parecía como un perfume, me llamó la atención. 5 euros es para pulverizar en la casa, para el de ambientador. Pero parece el packaging un perfume, la verdad. Y por aquí, a ver qué encontramos. Bueno, por ahí veo ya una calabaza. Hay una suelta, solamente hay una, pero hay una calabaza. A ver el precio que tiene. Es como de cerámica blanca. 7 euros, no es cara. Para el tamaño que tiene, no es cara. Pero solo hay una ahí suelta. Y no se ven más. Bueno, están los típicos monitos en dorado, los espejitos para poner una vela, jarroncitos así como antiguos. La verdad es que los jarroncitos están bastante bonitos, no tan caros y originales. Por aquí, más jarroncito, este que hace como azul rotito y este como de cristal, de vidrio azulado. Este es el mismo que os he enseñado, pero en vidrio azul. 5 euros. Lo que vamos a ver también es marroncito. Y por aquí me llama mucho la atención este de abajo, me parece precioso. Y este sale en 9 euros. No descarto en que me lo lleve o vuelva otro día y me lo lleve. Porque me gusta muchísimo. ¿Qué más cositas? La bandejita esta con espejo. Yo tengo varias ya en mi casa y salen a 7 euros. Me parece un precio súper bueno para este tipo de bandeja. Y este metálico es más pequeñito, es como un plato. 6 euros. O sea que por un euro de diferencia merece la pena a quien le guste el de espejo. Happy Fall. Un cartelito para el otoño. Y por aquí tenemos plantitas. Plantas artificiales. Jarrones con flores. Ahí veis un limonero. Macetas colgantes a 7 euros. Maceteros dorados. Y bueno, esto ya es lo que ya hemos visto. A ver si vamos encontrando alguna cosita más. Por aquí tenéis marcos de fotos. Este de cerámica. Me gusta. Es para una foto pequeña, pero me llama la atención a ver el precio. 4 euritos. Es de cerámica en blanquito como con un pelín de doradito. Me ha gustado, la verdad. Y por aquí lo poquito que hay así de otoño que yo haya visto. Este cuadrito como con flores secas. Estos tiradores, creo haberlos visto, salen a 3 euros los dos. Y creo haberlos visto en dorado. Pero solo estaban en plata. Estas guirnaldas como de otoño, así con piña. Me parecen chulísimas, la verdad. Pero quedan esas 3. Es lo único que he visto así de otoño con calabazas, no, con piña. Este marquito de 3 fotos. De estos tengo yo varios en mi casa. Me gustan mucho. Adornan un montón cualquier rinconcito. Y sale a 7 euros. Que no está nada mal de precio. Tiene cristal de verdad, que no es mi tracrilato. Y por aquí más marquitos en tonos dorados y blancos. A ver qué más cositas vemos. Voy a ir enseñándolos lo que yo vea que merece como más la pena o que me llama más la atención. Por aquí las valletitas de la cocina. Ya en tonos como matos otoñales. El pack sale a 5 euros. Y los tenéis en estos tonos azules, en tonos tierra. Este me parece súper bonito. Súper, súper bonito. A 5 euros. Y traen 4 paños. Esto en amarillito mostaza y marrón. También súper bonito. 5 euros 4. Y por aquí de cuadrito en celeste. Con gris. Estos secadores a 2 euros. Traen 5. Son de microfibra. Como para el fregadero de la cocina. Y ya está chicas. Pues esto es lo que hay en la zona de decoración. Que si me ponéis en comentarios el próximo día me vengo y qué sección os gustaría que grabase más detenidamente. o parándome más en las cosas. Y pues eso, belleza, pijamas, zapatos. Ponedmelo en comentarios y me vengo otro día a primar y lo lograbo todo, todo. Gracias por verme. Pues bueno chicas y chicos, ¿os ha gustado el vídeo? Espero que sí. Nos vemos muy prontito en el siguiente. Si te gusta este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba uno nuevo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que muchas veces me decís que este tipo de vídeos que es raro porque no suelo hacerlo. Pero es simplemente para entretener y que veáis las novedades que hay en la tienda. Las cositas. Mucha gente sois de pueblo, sois de más lejos. Y pegaros el viaje sin saber lo que hay que muchas veces están las cosas por el suelo, tirad y hay poca cosita de variedad. Pues prefiero grabaros todo lo que hay de novedades, subirlos rápidamente para que veáis en el momento lo que hay un día o dos después. Y si os gusta algo pues que os deis el viaje de vuestro pueblo a hora y pico, dos horas o lo que sea. Y os vayáis a un primar sabiendo más o menos lo que hay. Es con esa intención o con el simple hecho de entreteneros y que golais y os parece que os vais de tienda mientras fregáis los platos, mientras recogéis la cocina y me ponéis de fondo mientras limpiáis o mientras estáis tumbados en el sofá tranquilamente. Así que ya hasta que esa es la intención con la que hago estos vídeos. Un besito que nos vemos muy muy pronto en el siguiente. Os quiero mucho y ¡Chao!